En Colombia faltan dos días para las elecciones presidenciales, este próximo domingo 17 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta donde se enfrenta Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, con Gustavo Petro, el ex guerrillero. Estas elecciones son bastante tensas en Colombia, porque hay elecciones en las que la gente dice, bueno, los dos candidatos son malos, pero ninguno de los dos va a destruir el país, entonces que gane el que sea. Hay otras elecciones en las que la gente dice, bueno, tengo mi candidato que creo que es el mejor o el menos peor, y hay otro, pero ese otro tampoco es que no lo podamos sobrevivir. Sin embargo, en este momento en Colombia lo que ocurre es lo siguiente, por un lado tenemos un candidato que yo no diría ni siquiera que es el menos malo. Yo diría que Iván Duque es un candidato bueno. Si ustedes ven la propuesta económica de Iván Duque, que creo yo que es la columna central de toda su campaña, es una propuesta, y Iván Duque lo ha dicho textualmente, ha dicho que él entiende que es el sector privado y que es la empresa privada la que mueve una economía. Iván Duque entiende que la mejor política social es la creación de empleo y que eso lo hace la empresa privada. Por ende, sus principales propuestas en materia económica van dirigidas a eso, a la empresa privada, al sector privado, y propone entonces, por ejemplo, bajar impuestos a las empresas, propone estabilidad jurídica, nada de siete reformas tributarias en dos periodos, como hizo Juan Manuel Santos. Ha hablado también de bajar los papeleos y las regulaciones y las normas que se les ponen a las empresas para poder establecer su negocio. Y en esas tres cosas que son fundamentales para que florezca la empresa privada y para que aumente la inversión en un país, pues se ha centrado Iván Duque. Entonces, como ustedes pueden ver, es un candidato que abiertamente y textualmente ha dicho que reconoce que es la empresa privada lo que que hay que estimular para que el país salga adelante. Ahora, por el otro lado, lo que tenemos es una condena a muerte. Eso es Gustavo Petro. No es un riesgo. Gustavo Petro es una condena a muerte. Una persona que intentaba imponer el socialismo en las ciudades mediante la violencia, que creyó que las guerrillas que estaban en la zona rural, que estaban en el campo, no eran suficientes para su objetivo y que ahora necesitaban tomarse las ciudades. Y en eso militó Gustavo Petro, que dicen por ahí que era el encargado de las extorsiones. Ahora bien, Gustavo Petro, si bien no tengo yo pruebas de que directamente haya apretado un gatillo y haya matado a alguien, pues por lo menos sí es cómplice de la muerte de alrededor de 100 personas. Porque en la toma del Palacio de Justicia, que fue, digamos, el acto más asqueroso que haya podido realizar el M-19 en su historia, pues murieron 100 personas. Y resulta que si bien Gustavo Petro no estaba ahí en ese momento, pues sí era miembro de esa organización guerrillera. Entonces es cómplice de la muerte de por lo menos 100 personas. Ahora bien, hay quienes dicen, bueno, pero es que él ya se arrepintió. Mentira. Gustavo Petro nunca se ha arrepentido de eso contrario de lo que por ejemplo ha hecho Navarro Wolf, que también fue parte de esa organización guerrillera. Y yo a Navarro Wolf sí lo vi alguna vez salir en televisión y decir que había sido un error la toma del Palacio de Justicia, que hubo muertes y que se equivocaron con eso. A Gustavo Petro no solo es que no lo haya escuchado decir eso, sino que en una entrevista que le hicieron hace algunos años se refirió a la toma del Palacio de Justicia como una genialidad. Para Gustavo Petro la muerte, el asesinato de 100 personas por parte de la organización guerrillera a la cual perteneció es una genialidad. De otro lado, Gustavo Petro es culpable directo de lo que ocurre en este momento en Venezuela. Y ojo que yo no estoy diciendo que según mis cálculos y según mis sospechas, Colombia se va a volver como Venezuela si Gustavo Petro llega a la presidencia. No, estoy diciendo algo mucho más aterrador. Estoy diciendo que Gustavo Petro, según una entrevista que le dio hace algunos años a la revista Semana, fue asesor económico de Hugo Chávez. Por lo tanto, las medidas económicas que Gustavo Petro quiere llevar a cabo en Colombia resulta que ya las llevó a cabo en Venezuela y todos ustedes pueden ver los resultados. Los colombianos más que nadie conocemos cómo están viviendo los venezolanos. Conocemos la crisis que tienen los venezolanos. Entonces, lo que Gustavo Petro quiere hacer en Colombia, pues ya lo hizo en Venezuela. De hecho, en otra entrevista Gustavo Petro dice que él cómo no va a apoyar lo que estaba ocurriendo en ese momento con Hugo Chávez en Venezuela si en un lugar del mundo, cito textualmente lo que dice, si en un lugar del mundo se está realizando el sueño del M19. Entonces, pues para quienes les queda duda y para quienes creen que eso es meter terror, que cuando uno dice es que Colombia se va a volver Venezuela es meter terror, pues no, es que esos son los hechos porque Gustavo Petro fue el asesor económico de Hugo Chávez. Entonces, lo mismo va a suceder en Colombia porque uno no puede esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Ahora bien, Gustavo Petro sin duda ha cambiado su discurso en una estrategia yo diría que no muy original porque resulta que esa es la estrategia común de ahora de la izquierda y del socialismo, posar de ser muy medidos, posar de ser de centro y cambiar todo su discurso para poder llegar al poder y una vez llegan al poder, pues sucede lo que sucedió en Venezuela con Hugo Chávez, que cambian por completo y se acaban todas las promesas de mesura y de tranquilidad que habían hecho. Sin embargo, pues Gustavo Petro es un hombre bastante arrogante y su cambio de estrategia y su posición moderada y de centro simplemente la venimos a ver los colombianos desde hace más o menos dos semanas después de la primera vuelta presidencial, cuando él se dio cuenta que con su discurso de socialismo puro y duro, pues no iba a ganar la segunda vuelta. Entonces Petro, por ejemplo, ya no quiere hacer una constituyente. Cuando antes había dicho que él iba a hacer una constituyente, pues ahora sale y dice que no lo va a hacer, incluso lo firma en mármol, que no va a ser la constituyente. Petro resulta que ahora no es socialista, sino que contrario, eso quiere profundizar el capitalismo. Entonces Petro se volvió capitalista y quiere profundizarlo. Petro ya tampoco es enemigo del petróleo. Antes había dicho que el petróleo era muy dañino y había que acabar con el petróleo y en Colombia teníamos que reemplazar el petróleo por aguacates. Bueno, pues ahora resulta que no, le parece que el petróleo está muy bien y resulta que ya no va a expropiar. Cuando fue a la W, una de las emisoras más importantes acá en Colombia y dijo que él no iba a expropiar, que a él no le interesaba la casita ni el apartamentico, que él lo que estaba hablando era de las grandes parcelas, de las grandes tierras que tienen los grandes agricultores y que bueno, que si no es tierra que cumpla la función social, pues entonces había que dársela al pequeño campesino para que sí la aprovechara. Ahora dice que no, que él no va a expropiar y también lo firmó en mármol, que él no iba a expropiar. Entonces, pues sin duda hay un cambio de estrategia que primero, pues le tiene que mostrar a la gente que Gustavo Petro es un hombre capaz de salir a la calle y de una semana a otra salir en los medios de comunicación, salir a la calle y decir que no, que todo lo que había dicho no era, que por favor le creen que ahora él es todo lo contrario, que lo que quiere es profundizar el capitalismo, que por favor, eso parece un chiste. Que él diga que lo que quiere hacer es profundizar el capitalismo. Entonces, afortunadamente la arrogancia de Gustavo Petro hizo que cambiara de estrategia hace apenas dos semanas. Entonces es muy difícil que la gente le crea ahora que es un hombre moderado y un hombre de centro. Cuando hace nada estaba diciendo en los principales medios de comunicación que iba a expropiar y con nombre y apellido, porque recuerdan ustedes que dijo que él, por ejemplo, ya le había echado el ojo a las tierras de los Ardila Lule y a las propiedades de los Ardila Lule, unos empresarios muy famosos acá en Colombia. Entonces, un hombre que es capaz de cambiar de un día para otro. Entonces, así como cambió y dijo que ya no iba a expropiar y que lo que quería era profundizar el capitalismo, les aseguro que apenas llegué a la presidencia y dice no, miren, yo ya lo que quiero no es profundizar el capitalismo, sino profundizar el socialismo. Ahora bien, hay gente que me dice, bueno, pero es que en Colombia tenemos un congreso fuerte, tenemos unas instituciones fuertes, tenemos un sistema de pesos y contrapesos que van a frenar a Gustavo Petro en el momento en el que él empiece a pasarse de la raya o en el que él quiera violar la constitución de nuestro país. Bueno, les quiero contar que yo he entrevistado a muchos expertos en historia política de Venezuela y todos concuerdan en que en Venezuela, antes de que Hugo Chávez llegara al poder, las instituciones eran muy fuertes, dicen ellos. Incluso dicen que ellos podrían asegurar que en ese momento en Venezuela las instituciones eran mucho más fuertes de lo que parecen ser acá en Colombia en este momento. Les quiero recordar que antes de que Hugo Chávez llegara al poder unos años antes, un presidente de Venezuela fue tumbado por el congreso y resulta que luego Hugo Chávez llegó al poder y acabó con ese mismo congreso que tumbó a ese presidente que era tan fuerte, con esas instituciones tan fuertes que incluso tumbaron a un presidente. Pero luego cuando se monta Hugo Chávez al poder, que es de la misma calaña de Gustavo Petro o incluso Gustavo Petro puede ser peor, diría yo, pues este señor simplemente acaba con esas instituciones fuertes con esos pesos y contrapesos y acaba con el congreso y hoy no hay nada. Entonces, y para los que dicen que es que Gustavo Petro tiene un congreso en contra porque es un congreso opositor, pues también les recuerdo que cuando Hugo Chávez llegó al poder también tenía minoría en el congreso y la mayoría era oposición y sin embargo pues logró lo que logró, lo que ustedes ven ahora en Venezuela. Entonces, es un error, confianza en que tenemos instituciones fuertes y en que van a ofrendar a un hombre como Gustavo Petro, no lo van a hacer. Gustavo Petro es una condena a muerte. Mi mensaje final entonces para quienes están indecisos, porque este no es un mensaje para hablarle a la gente que ya está convencida de que Duque es el mejor, sino para aquellos que están indecisos, que diría yo que son los que votaron, los que votaron por Sergio Fajardo en la primera vuelta, es que si les molesta mucho Iván Duque porque supuestamente detrás está Álvaro Uribe Vélez que no lo va a dejar hacer nada, yo creo que primero que todo ya se ha comprobado en diferentes ocasiones. De hecho, una cosa que les ha molestado mucho a los uribistas de pura cepa, a los fans de Uribe, es que en diferentes ocasiones Iván Duque se ha separado del pensamiento de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, no es cierto que Iván Duque vaya a hacer lo que Álvaro Uribe Vélez le diga. Y además, a esas personas yo les quisiera pedir que por favor se tomen un minuto para mirar y buscar en internet las cifras económicas que dejó Álvaro Uribe Vélez después de sus dos periodos, porque a pesar de todas las críticas que le puedan hacer las cifras, son las cifras. Y lo cierto es que Álvaro Uribe Vélez dejó una economía recuperada, una economía en la que iba para arriba muy bien, logró unas cifras espectaculares, una economía creciendo en promedio más del 5%. Entonces, no fue tan malo como lo pintan. Pero aún así, no me quiero, como dije anteriormente, concentrar en esto de Iván Duque. Los que se quieren arriesgar y los que dicen, bueno, como no me gusta tanto Iván Duque, sobre todo porque detrás está Álvaro Uribe Vélez, pues les quiero decir que es que la otra opción a la que ustedes pueden apuntar es simplemente una condena a muerte, por todo lo que ya hemos dicho acá. Esto no es una duda, esto no es una sospecha, es que hay pruebas, es que este hombre nos lo dijo en la cara. Por favor, no nos engañemos, porque Gustavo Petro salió en los medios de comunicación y dijo que él quería expropiar. Ojo, no la casita, no el apartamentico, sino a los grandes empresarios, sino a las grandes extensiones de tierra. Es el mismo discurso de Hugo Chávez. Los invito también a que miren los videos de Hugo Chávez en el 98 antes de llegar a la presidencia, condenando a Cuba como una dictadura, diciendo que él no iba a expropiar, diciendo que él no era enemigo de la propiedad privada. Lo mismo que está diciendo ahorita Gustavo Petro. Sin embargo, Gustavo Petro nos lo ha dicho todo en la cara hace poco, hace nada. Hace dos semanas estaban medios de comunicación, diciendo que quería acabar con el petróleo en Colombia, tratando de evadir cuando los periodistas le preguntaban si Venezuela era una dictadura, tratando de negar las cosas que había dicho de que él quería implantar el socialismo y las cosas que había dicho del M19. Entonces, caer en semejante error, caer en una, firmar una condena a muerte, simplemente porque no les gusta Iván Duque, porque de pronto detrás tiene a alguien que lo puede manejar. Pues es un error enorme. Y ahora es un error, sobre todo para los más pobres y para la clase media. Yo entiendo que la clase alta vote por Gustavo Petro, porque bueno, si uno es rico, pues entonces, si el país se va por el despeñadero, pues entonces uno tiene mucha plata y se va del país y arma su vida con todos los contactos y toda la plata que tiene en otro lugar. Pero los más pobres y la clase media, que es la que se queda, que es la que no tiene cómo salir, que es la que no tiene contactos, pues es la que más va a sufrir, como está sucediendo en Venezuela. Entonces, Gustavo Petro, pues es una condena a muerte.